¡Oye! ¡Échale el avance! ¡Oye! Todos los celos del mundo miran Hoy sólo pa' confrontarte a que yo se terminó Viendo de frente a quien fue La pausa de ti desdichar Sé que sigues tan hermosa Sé que sigues tan graciosa Pero yo es de fortuna Lo que llevas dentro del basura Me diste que es una diosa La reina de la gran cosa Pero que sigues tan divina Era siempre una belleza de cantidad ¡Oye! 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 No te preocupes, mi amor Es verdad, la voy a ver Es verdad, ella fue toda mi vida Pero recuerda también Que cuando a ti se encontré Yo me moría de dolor A causa de su partida No me doy más a mí Tiene razón al sentir Todos los celos del mundo miran Hoy sólo pa' confrontarte a que yo se terminó Que toque frente a quien fue La pausa de ti desdichar Sé que sigues tan hermosa Te castigues tan graciosa Que no sólo se volvó Lo que llevas dentro del basura Me diste que es una diosa Me regala la gran cosa Pero que sigues tan divina Será siempre una belleza de cantidad Que sabroso Que sabroso Que sabroso Uuuu Que sabroso ¡Gracias!